Música 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 El grito de las mujeres El grito de las mujeres Que vienen solitas esta noche El grito De las que me van A las tumbas Música El grito Más rival De los americanistas Y arriba En el centro Que se van a bares Sí le tiramos La mares Esa va Y el grito de la mesa Las noches Música Música ¡Vexe! ¡Sabe! 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 ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, lo más! ¡Y un chalefondo, sí, acá! ¡Sí, acá! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, lo más! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Aplausos!